no tiene pinta de ah si que cambia igual es esta no me termina a mí de encantar lo voy a dejar así en plan libre no no me preguntes no 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 es que el problema el problema de un globo de aire caliente es que a lo mejor si se desinfla y se cae se cae de golpe no se si me entiendes no se pero como que lo sabes como lo mantenemos arriba si si no sacrificamos a alguien venga vamos a hacer va va vamos a hacer bueno si hagan caro cruz ustedes dos escúchame piedra papel tijera le pagamos le pagamos a alguien diez dólares yo que se no no esperad un momento que va en serio que podemos hacer piedra papel tijera nunca te dirías que te han comprometido una idea para eso como hoy escúchame yo creo es que yo creo que ni yo eh es que quiero creer en esto necesito creer en esto necesito creer en esto si si yo te entiendo claro quiero creer que alguien ha pensado en eso que tiene que caer un momento dejadme que hagamos una piedra papel tijera un momento necesito un momento si si yo y dos te doy también no te preocupes ahora es un momento adecuado como para que aparezca vía en cualquier momento y pregunte que cojones hacéis no no a ver si seguramente se apunta a ver si ella ella todo pero ahora no te creas eh ahora está más tranquilita más tranquilita bueno claro ahora se tiene que cuidar no no ahora está más tranquilita que si en realidad vale vale a ver a ver un momento aquí vale a ver eh esperad así tengo que pensar un poco como un poco no pasa nada entonces nos vamos a jugar a piedra papel tijera a ver quién posiblemente muera joder hoy está siendo una fantasía del día eh vale ah que hacer tenemos que hacer la p de piedra la p de papel y la t de tijera a ver prueba probar la p de piedra la p de papel y la t de tijera nada a ver probamos venga una dos y te corto el mejor de tres no ahora ahora tú con rascabuches yo nunca fui opción te ha tocado te ha tocado no puedes venir a mirar tienes que arriesgar va yo vengo a ver rascabuches no seas cobarde este es un espectáculo de soy conocido de hecho por ser cobarde no pues no va mira el cielo hay nubes si venga yo cuento eh espérate no entendí es que no se como la p de piedra la p de papel y la t de tijera ajá y solo pongo esas tres y ya ajá y una barrita ajá ok vale va cuando yo diga tres eh una dos tres yo me cago a la puta jajajaja jajajaja está claro que te toca a ti jajajaja no rascabuches no va así jajajaja venga has perdido jajajaja 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 no mira mira el plan es que cuando estés un poco cerquita saltes yo como soy doctora si te partes un pie pues ya te lo arreglaré pero saltas y entonces nosotros disparamos vale vale escúchame vamos a hacer una cosa voy a saltar al mar claro yo te lo estoy diciendo el mar a ver me voy a dar el planchoz de mi vida no te voy a engañar pero jajajaja yo que se si veis un cuerpo flotando me arrastréis con el lazo si 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 vale vamos vale ir al risco de donde te esperamos escúchame ir al risco de ahí enfrente vale en plan al de la casa no al siguiente porque ahí si escuchan un tiro pues al menos no van a saber de donde exactamente no se si me entiendes vale 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 ¿te has enterado rascabuches? claro ha sonado un claro super claro la verdad claro uy yo soy el enterado ahora sigo ando bueno buenas no entiendo a los hombres ¿que ha pasado ahora? pues no trates de entenderlos hola rascabuches ¿pero que ha pasado ahora? nada pues lo típico de los niños pequeños yo quiero esto él también lo quiere y él también lo quiere entonces peleamos entre todos la cosa escala tienen que interferir los padres que en este caso somos Finn y yo y luego resulta que es una tontería espera 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 es una forma ocurrente de hablar ah 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 habla de los miembros del cuerpo ahhh joder por favor vosotros tampoco en una buena no no es una forma de hablar rascabuches de verdad no estoy de humor Bueno, tenga algo por usted, igual le puedo cambiar su humor Verás Como sea otra manguera, yo me he dictado una ayer ¿Le diste una manguera? Sí, jajaja ¿Eso qué coño significa? Al menos no te dio una reta Porque yo le regalé una tarta un día Porque tenía muchas tartas y me apeteció Regalarle una tarta Y desde entonces me da cosas y yo le doy cosas Ah, o sea ¿Qué lo haces con todas, rascabuches? ¿Cómo? Pues una pala, ¿pa' qué quiere una pala, rascabuches? Mañana nos vemos, no toca usted Vale Piénselo bien, yo lo pensé mucho Venga, anda Ahora nos vemos, vamos a hacer un experimento Vale, vale Tengan cuidado Sí, 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 hazme caso que sí Hazme caso que sí Bueno A ver si se hace bien, vamos a por los cabellos de aquí Sí Voy a hacer una pequeña travesía, ¿vale? ¿A dónde? Un experimento ¿Cuál? Te explico Es que me han generado una duda muy especial Y es Oye, si es una cosa ¿El globo? ¿El globo si le dispara faja? ¿Más? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿A que te genero una duda? No, 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 no Si es lo que vamos a comprobar Ahora vuelvo No, no, yo también tengo que comprobar eso Escúchame, escucharme, escucharme Seguirlos Están en el risco de allí, al fondo, ¿vale? O nos subimos al... No, 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 no Ir al risco Ir al risco Que yo voy ahora Pues nada Vamos, vamos Ir, ir No, 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 no No, 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 no Párale a la parte del globo que tiene el sombrero Pero, pero, pero A esa parte no Uy, 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 uy Esa está muy cerca, ¿eh? Uy, 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 que he visto yo ¿Qué ha pasado? No sé No sé Pues algo me dice que el experimento está guay, ¿eh? No te vas a... Me ha gustado bastante No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué le está pasando? ¿Finn? Oh, sí Ahora vuelvo, voy a por un turcomano ¿Os encargáis de Finn? ¿Qué pasa? Sí, pero... Uy, ¿están pasando cosas? Sí, lo sé Me lo secuestre un momento que estoy con un caballo. Que voy a parar... Sí. Oye, qué pena que no funcionase. Quería ver el mundo arder. ¡Con patas! Ya no sé ni cómo llamarlo. Pues a ver, básicamente que se supone que no sé... ¿Es lo que me has contado antes o...? Sí, mucho chisme, mucha mierda. Belinda, que por lo que sea, ya no confía tanto en la gente o algo. No lo sé. No sé, mucha mierda, que en lo personal, mientras que no afecte al modus operandi y el trabajo de esta gente, yo voy a optar por pasar de largo y que lo solucionen ellos. Porque bastante tengo ya con mi vida y mis preocupaciones como para andar preocupándome por las de otros. ¡Buenas! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, dame vuelta por aquí, a ver. ¿Buscando el caballo también? Sí, para ver cuál es. ¿El turcomano? ¿El turcomano se supone? No, no, no. ¿Es el turcomano, el de aquí? Ajá. A ver. ¿Pasamos por ahí? No, verdad. No, 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 no. Por aquí al ladito, sí. Ah, por cierto, ¿me podés dar un consejo? A ver si... Vale, déjame. Es que le he preparado el caballo para día y quiero saber qué opina alguien más. Vale, vale, vale. Lo tengo ya listo. Vale, pues lo tienes ahora mismo que decirlo. Sí, sí, sí. Míralo. Míralo. Perfecto. Perfecto. El choque entre melena y cola me da un poco de toque, pero bueno. Es que, es que sabes lo que me ha pasado con eso. ¿Qué? ¿Que lo veas de una manera? Sí, que lo he hecho de noche. ¿Me entiendes? Sí, sí. Bueno, eso ya, que ya... Sí. Yo lo veo bien, la silla parece cómoda, así que... Escúchame, que me has hablado por la silla, mate lo que yo pensaba. ¿Cuánto te has hablado? Es de las caras, pero es que son de las mejores. Claro. ¿Es algún caballo? No. De hecho, el turcomano aparece o solo o en pareja. Si no han salido a pastar ya... Puede que salga un poco más tarde o que haya bajado ya al pueblo, porque... No, esos cabrones bajan al pueblo, o sea, la que melena en el este... Sí lo sé, sí lo sé. Si me enteré de que los turcomanos eran ahí, ¿por qué bajar? Y... por lo visto también andaluces. Bueno, un poco de todo, en general. Es según les vaya en hacienda, parece... Escucho caballos. Sí, estoy mirando. Un segundo. A ver si voy a salir en la casa de Chilo. Vamos. Sube. Sí. Ay, eh, eh, eh. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que casi me tiran. Ah, ah, ah. Uy, cuidado. Que el pobre estaba plantando, parece. Bueno, eh, 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 eh. Eh, pues no veo una m***a. Pero los hemos oído. Uy, 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 uy. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? El hombre este casi nos lo comemos. Ah. Bueno... ¿Cómo parece? Pues ahora es cuando nos alejemos, es cuando van a estar, ¿verdad? Puede ser. Espero. Me gustaría. Suponemos. Suponemos. Vamos a mirar... De forma algo más... No, no va a estar, no va a estar. No, yo creo que también las vías de tren pueden afectar al... Muy confiado.